La vieja ¿Qué carajo fue eso? Cuando vi el río abajo, algo hizo clic dentro de mi cabeza, me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar, no quería ni mirar el agua Señor Alan Wake Ahora no, no lo vayan a sorprender por aquí Ok, MyFrame, cuidado ahí Otra página de menú escrito Perfecto Muy bien Vamos para acá Vamos Vamos Aprende 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 estuque bueno esto aquí esto que seguía en la oscuridad acechando me quiere agarchar estuque está como loquita no ha cogido nada está un malo entre los ojos Me da como la indicación. La escalera estaba rota, tenía que buscar otra forma de salir. Acá la forma de como subí por acá. Ya abrimos las tuches. Estamos full de balas. A ver, que a veces no se le olvide alguna cosa. Hay como algo para allá atrás. Para eso necesitamos. Con todo aquel equipo forestal, tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar a robar. ¡Oh! 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 Ok. Y encendimos la vaina. La vaina esa. Este es el interruptor. Perfecto Déjame entrar a la casa a ver si hay algo aquí Ahora si es verdad que Le vamos a dar lo de ellos Una copeta No, 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 no Seguimos por aquí, my friend Ahí vamos Y... pegamos un brinquito Uh, ok Para no gastarla mucho la munición de escopeta Vamos a ver si hay algo No My friend Ok, bala de... ok Bal de... ok Copeta ahora si Copeta doble cañón Esa vaina si Ok Está por aquí, está por aquí El revienta barrigas Es el mejor Sin discusión Sin discusión El monstruo Es el segundo El famoso El... 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 Lo... El... El... Así... Ok, 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 ok Ok, ok, ok Eso lo prendieron aquí lo tigretto. ¿Qué dica eso por ahí? La gasolinería ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¿Cuál hace los mejores perritos del estrés? ¡Él revienta barrigas! ¡Es el mejor! ¡Sin discusión! ¡Es el segundo! ¡El famoso! ¡El segundo! ¡Sin discusión! ¡Sin discusión! ¡Dónde está elástico! ¡Sin discusión! ¡Espermón! ¡Sei! vamo alla, vamos vamos en cien di cien di cien perfecto estamos a salvo, que nick ¡Vamos! No vayas a sorprender tu tigre ¡Vamos! 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 ¡Alguien como yo necesita comida fuerte! ¿Vamos? Ah, my friend. Hmm, puede ser. ¡Disfrutamos de sus majestuosos bosques! Ciencia. Concede la inmortalidad a aquellos que la hacen avanzar para el progreso de toda la humanidad. Newell, Einstein, Sega. Reyes entre los hombres. Pero el precio de tan legado es muy elevado en Nithespring. ¡Cambiar una bujía del coche no es tan fácil sentir seguro como podría pensarse! ¡Puede ser peligroso y requiere paciencia! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ahí salió! ¡Salió el... ¡Aun con el campo abierto! ¡El no soldad ahora es... ¡Mierda! ¡Soldad de herramientas! ¡Sobre el motor que aún está en marcha! ¡Es un error fatal y fácil de comentar! ¡Debe hacer que quede! ¡Un inventario de las herramientas! ¡Una sola! ¡Olvida! ¡Mierda! 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 ¡ Bien, bien, bien Vamos a ver rápido Por no abrir esta pendeja El cuerpo de Stucky desapareció sin dejar más rastro que una vida de futuras pesadillas Suponiendo que llegara vivo a la gasolinería y encendiera la luz Reconocí el carro alegórico que había visto en Bright Falls cuando llegué con Alice Después de la locura que había vivido en la oscuridad Las luces de la gasolinería eran reconfortantes Por un momento al menos el mundo recobró la cordillera Por un momento El taller estaba hecho un desastre Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar O que hubiera habido una pelea Escribiré Seguiré escribiendo Afuera solo hay oscuridad Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad Escribiré y seguiré escribiendo Ahora mismo puedo oler su perfume en la habitación Llegaré hasta ella, lo resolveré La traeré de vuelta, la historia se hará realidad Si paro esta partida Busca un teléfono Un teléfono, necesitamos, a verlo aquí Oficina del Alguacil Previamente en Alan Wake Llegué a Bright Falls con mi mujer Hace tres años antes El café, vamos a prepararle un café El café está listo Si, gracias Me hará falta si lo quiero terminar para mañana Ah, oye, terminen los diseños de las portadas Están en tu mesa Dime que te parecen ¿En serio? No creí que fueras a acabar tan pronto En ocasiones Creo que yo también hago algunos milagros, cielo Son muy buenas Sí, claro, hasta que Barry les ponga una mano encima Pero te advierto que lo hará sobre mi cadáver La última vez, fue la última vez Eh, hablando de Barry Te llamó Ahora queda Cielo, es un apagón Tengo la linterna Ok Hola ¿Estás bien? Perdóname Es que Me asusté mucho Todo está bien Tenemos velas aquí Sé que es estúpido Pero es que Especialmente cuando no estoy preparado No sé Me lastima Vean Cuéntame una historia, escritor Ok Bueno, señor Wake Ya hemos terminado Si el dolor empeora O experimenta otros síntomas Venga a verme Por mi parte, eso es todo Sara Ah, la Alguacil Breaker Lo espera Es muy buena en su trabajo Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposa Doug Nelson era el arquetipo del médico de pueblo La Alguacil Breaker le había hecho venir a la comisaría para revisar mi cabeza Voy a adaptar algo así por aquí Habla con Gracias por probar las luces, señora Weaver Todo parece estar de... ¿Qué pones ahí? ¿A esto debe ver? ...el rumbo de la complacencia oficial Grant Pronto habrá que cambiar los focos No se pueden cambiar a oscuras Me ocuparé de ellos, señora Weaver Que tenga un buen día Muy bien Ana había desaparecido. Necesitaba ayuda para encontrarlo. No podía irme. Señor Wade, algo así lo espera en su oficina al final del corredor. Podrá encontrar a la sheriff en su oficina al final del corredor. Al final del corredor. Por aquí. Pase, señor Wade. Su teléfono está en la mesa. No tenía batería. Ya lo cargué. Han empezado a buscar a mi esposa. Mis hombres están en ello. Ahora, dígame qué ocurrió. No recuerdo. No le voy a mentir. Discutimos y yo salí de la cabaña. ¿La cabaña de Coldroom Bay? ¿Cómo acabó en la gasolinería de Stucky? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. No, no puede decirle. Disculpe, tengo que contestar. Una llamada desconocida. Hola. Alan, ayúdame, por favor. Alice. Deje de hablar con las autoridades. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. ¿Quién eres? Vaya al estacionamiento trasero. Hay un agujero en la reja a la izquierda. Le dejé un regalo en la chatarra para saber que hablamos el mismo idioma. Cuando se libre de la policía, reúnase conmigo en el Parque Nacional de Elderwood. Hay un lugar llamado Lover's Peak a medianoche. Lover's Peak. ¿Puedo ayudarlo en algo? Lo vigilaremos. Necesito un poco de aire. El alguacil dijo que puedo ir atrás. Por supuesto, señor. Puedes salir por el pasillo de las celdas. Necesito más luz aquí. Hey, hey, amigo. ¿Puedes encender las luces? Esos policías no quieren... Gracias, gracias, mi amigo. ¿De qué vino? Eres un buen tipo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Me dolían los ojos con la primera luz del día. Tenía jaqueca. El hombre del teléfono dijo que atravesara la cerca de la izquierda. La cerca de la izquierda. Por aquí. Baina de manuscrito. La licencia de conducir de Alice estaba en el asiento del conductor. Esto era en serio. Barry? Al, gracias a Dios. ¿Dónde carajos estabas? Llevo una semana intentando hablar contigo y con Alice. Estaba muy preocupado. Ayer tomé un avión. Estoy aquí en Bright Falls. Barry, escúchame. Estoy en la oficina del Alguacil. Ven a buscarme. Ahora no puedo hablar. ¡Ay, qué mierda está pasando! Tenía que conseguir que me dejaran ir. Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice. Elderwood. ¿No te vamos a comer? Ok, volvé de nuevo para entrar. Un escritor es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad. Maravilloso, Sara. Quería ver los daños que los hermanos Anderson pudieron haber involuntariamente causó. ¿Se encuentra mejor, señor Wake? Quiero irme. ¿Ya me puedo ir? Bueno, pero aún tengo que hablar. ¿Me está arrestando? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde va a estar y así estará en contacto con usted. Yo no iría al motel. Al Majestic se le conoce por sus cucarachas. Las cabañas de Elderwood son muy lindas. Eso se oye perfecto. Soy el doctor Emil Hartmann. Quisiera invitarlo a quedarse en mi clínica de Coltrone Lake. ¿Le dijo algo a mi esposa? He tenido el placer de discutir su situación con ella en distintas y variadas ocasiones. ¿Qué acaso se pusieron de acuerdo? Yo la invité aquí. Mi clínica es muy buena. Toma, fundazo. ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler, su agente. Si se le ofrece algo con el señor Wake, lo tratará conmigo. Ignorantes. Van a saber lo que es bueno cuando les traiga a mis abogados. No importa, Sara. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wake, mi oferta continúa. Sácame de aquí. Sácalo, sácalo. Tenía que hablar con alguien. Que idiota. Oh, señor, no me gusta a nadie. No es culpa suya. Es una chica muy agradable y, lo que es más importante, una admiradora. Incluso creó una página web sobre ti. Y fue de gran ayuda cuando te estaba buscando. Espera aquí. Rusty. Tranquilo, chico. Ya casi acabo. Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquila cabañas? Oh, señor Wake. Ah, le daría la mano, pero las tengo ocupadas. De hecho, discúlpeme por esto. ¿Le importaría tomar el formulario de registro de la mesa? Está detrás de Charlie el dientón. Ok, seguro. ¿Qué pasó? Ah, esos locos cazadores. Max pisó una trampa. Son ilegales, ¿que no saben que no se puede cazar en todo el parque? Pero eso no es impedimento para ellos. ¿En serio, Al? ¿Oíste lo que decías en el coche? Solo escúchate. ¿Qué? ¿Le disparaste a un tipo y su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duerme? ¿Estás drogado? ¿Has estado bebiendo? ¡No! Escucha, Barry. Perdí una semana. Alguien se llevó a Alice. ¿Te das cuenta de cómo te oyes cuando dices esas cosas? No me malinterpretes. Es una buena historia. Podría ser un éxito. Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción, te estás ganando un boleto para el psiquiatra. En serio, Al. No puedes reunirte con el secuestrador. Espera aquí. Esas cosas siempre acaban en desastre. Creo que este es el formulario que quería. El formulario ahorita. Aquí tienen las llaves. Todo listo, señor Wake. Me alegro de que se quede aquí. Gracias. ¿Y cómo puedo llegar al Overspeak? ¡Claro! Está al final del sendero. Solamente siga los caminos y llegará. No se perderá. Está muy bonito ahí. Ok, vamos allá. Alquila cabañas. Tienes que hablar con la policía. Es mi esposa. No lo repetiré. Sí, mejor hablamos luego. No. Todo esto... Óyeme. Te golpeaste la cabeza. Al amigo, caray. Tienes que entender que te oyes como si estuvieras loco. Si pretendes burlarte de mí y asustarme, lo haces muy bien. ¡Ja, ja! ¡Búrlense de Barry! Bueno, me descubriste. Muy divertido, Al. Ya puedes dejarlo. Oye. Ten cuidado con los lugareños, Al. Estos ignorantes son peligrosos. Odian a los turistas. Será como amarga pesadilla, pero sin banjos. ¡Aaah! ¡Hoo! Ah... Ah... ¿Dónde que tenemos? Reúna con Gusti. Yo... Aquí espero, Al. Defenderé el fuerte. Estaré contigo en espíritu a cada paso que des. Cierro con llave. O sea, la camioneta de allá. Barry tenía las llaves del coche que había alquilado. El centro de visitantes no estaba lejos. No podría usarlo en el bosque. Debí haber acudido a la policía. No era lo más inteligente que había hecho en mi vida, pero seguí enfadado con Barry por intentar disuadirme. Me habían llamado a la oficina del Albacil. La policía no los ametrentaba. Y tenían a Alice. Bueno, my friend. A ver qué podemos... Uy. Jujujuj. Mucho me asustó. Me asustó esa vaina ahí. Uy. Otra. Otra vez Por aquí Un rústico, tenemos que ver el problema Ahí encontramos munición, aquí abajo Un rústico Oh shit Oh my god Crimen y castigo El cáncer y la cura Ah, vienen los pájaros La visión me dejó sin fuerzas Hubo una herida en mi cabeza No 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 Rusty, resiste ¡Que voy! Por favor, ayúdenme Ayúdenme ¿Hay alguien? Ayúdenme Ayúdenme ¡Auxilio!